Oye, ahora vamos con la beba, con la niña, con Wendy, que estrenó el día de hoy su reality show. Después de la Casa de los Famosos, Televisa la firmó para que hiciera un reality de seguimiento, es decir, un reality sobre su vida. Sí. Y, pues, el reality subieron dos capítulos hoy, subieron ya dos episodios. Evidentemente es a partir de que Galilea Montijo le dice, Wendy Guevara, eres tú la ganadora de la Casa de los Famosos México. Ahí empieza el reality. Ahí empieza el reality. Ahí empiezas a ver desde que sale, desde el foro. ¿Te acuerdas que había unas fans que la estuvieron esperando afuera y que hasta quemaron sus playeras porque no salió a saludarlas? Pues ya se supo, ya se supo que Wendy salió en una ambulancia. No por enferma, sino porque como había tanta gente en la calle, la calle estaba llena. O sea, era imposible que si ella saliera a saludar, no, 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 no. O sea, no, 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 no era posible, no era factible. La verdad no era, ¿eh? Con esas multitudes sí pones en riesgo a la figura, ¿eh? La, por supuesto que la pones en riesgo. Entonces, Wendy sale en una ambulancia y hasta ella les dice, oigan, acabo de salir y ya me van a meter a una ambulancia. ¿Cómo por? No, pues es que es la única manera de sacarte. Y ahí se ve cómo la sacan. Luego se ve que la llevan a su hotel, el coordinador de talento de la casa, la entrega a la habitación a las 3 de la mañana, pero a las 6 de la mañana ya tenía que estar. No durmió nada. No durmió nada. Entonces, a lo largo de estos primeros dos episodios, lo que tú empiezas a ver es la saturación que tiene como figura. El cómo, o sea, no son dos capítulos. Si alguien está esperando reírse, es el reality equivocado. No te vas a reír. No está en comedia la Wendy. No. Al menos en los primeros capítulos. Yo lo que sé a ver y sí, la verdad, sí está como muy en pose. Es lo que yo vi. Muy en pose. Ya gané ya mi ropa de la mejor. Qué bonito vestido. Me veo muy guapa. Ándale. Está muy, está muy en plan de glamour. Porque a la vez, ¿sabes qué pasa? Ya no es la espontánea de la casa de los famosos. Hay un error. ¿Cuál? Esto se está vendiendo como un reality show de seguimiento. Desde mi punto de vista, no es. Es un detrás de cámaras. Yo lo vendería más como un making of de su carrera. Porque en realidad lo que estás viendo es posando para la quién, entrevistándola para quién sabe quién, yendo a los programas. O sea, no estás viendo. No, no es como el de Jenny. Ni que se veía que se levantaban, desayunaban, y si pasaba algo chistoso en el desayuno, lo pasaba. O sea, como que grababan 24 horas o lo que fuera, y como que seleccionaban las partes más chistosas, pero de su vida diaria. Y la peculiaridad que tienen los realities de seguimiento, como el de Jenny, como el de las Kardashian, estos realities es que se planean las cosas. Provocan situaciones, obviamente. Exactamente. Provocan ciertas cosas que te van a dar risa. Es decir, por ejemplo, a mí me brincó que en esta primera parte no ves que esos días es cuando reclaman que no invitaron a las perdidas a la fiesta de Galilea. Si yo hubiera sido el productor, yo digo, ok, vamos a juntarla con las gordas, porque así les dice ella. Vamos a juntarla con las gordas y a ver qué le dicen las gordas porque no fueron a la fiesta de Galilea. Oh, claro. Y ahí ya generas un conflicto, porque vas a provocar un enfrentamiento. En cambio, aquí solamente se muestra la figura que es Wendy Guevara renegando de las redes sociales, renegando de que la gente y que nosotros opinamos y todos los demás opinamos de todo y la criticamos mucho y pobrecita de ella porque es una víctima de todos nosotros. Entonces, ahí es distinto, porque ni siquiera, ni siquiera le dieron su lugar a las que reclamaron porque no las invitaron a esa fiesta, que no les mandaron la ubicación. Y aparte las ponen así como que, ah, claro, a Paola la voy a poner diciendo que, o a Kimberly, que en esa fiesta va a haber puro hipócrita. Exacto. Nomás el video de esa partecita, pero no la ponen diciendo por qué, por qué va a haber gente hipócrita. Porque sí se ve cuando se encuentra con ellas en Guanajuato, sí se ve, pero no se ve nada de diálogo. O sea, solo se ven entre la bola gritándola, recibiéndola, pero nunca se ven las conversaciones. Entonces, resulta que las conversaciones de ellas son las más divertidas, cuando tú las ves platicando. Es que ellas dos, bueno, ellas tres, juntas, yo creo que han de ser dinamita. Correcto, porque se tienen una confianza extrema, porque son muy carismáticas. Y ahí no las ponen. No, no las ponen a platicar. Lo único que ves es una figura a la que le están aplaudiendo todo el tiempo, a la que le están diciendo todo el tiempo, eres una, eres una maravilla. Una diva, como una diva. Exacto, como una diva. O sea, este reality está como en formato como si Lucía Méndez fuera la prota. Dale. Porque, pues, mi tía Lucía sí siempre es diva. Haz de cuenta que está así. En cambio, tú quieres ver a Wendy, la que se comía tostadas duras en la casa, la que se preparaba su aguachile, la que, sí me entiendes, esa es la parte que tú quieres ver y no está en el reality show. El reality show no es un reality show, es un detrás de cámaras. Sí la están siguiendo, pero no nos estamos dando cuenta realmente cuál es su vida. Porque no creo, no creo, que todo lo que está pasando sea lindo como lo están poniendo en esos dos capítulos. Y solamente tenemos una figura quejándose del exceso de trabajo, quejándose de que no duerme, quejándose de muchas cosas, ¿no? Ahora sí que deberían de ponerle como eslogan, Wendy se queja, porque el reality es de pura queja. Y esa crítica no es para ella necesariamente, porque ella no produce este programa. Es para los productores de este programa. Ella salió muy cansada y renegando, y es lo que están poniendo. Pues sí. Verás el reality de Wendy Guevara sobre su vida, bueno, que dijimos que sobre su trabajo más bien, ¿no? Más de 2.200 votos, el 76% dice no me interesa, el 24% dice obvious, que sí, sí lo van a ver. Sí, sí, sí. La mayoría no, dicen no me interesa. Y lo voy a volver a decir, y lo voy a resaltar, así con marcador verde, diciéndoles, no es nada, nada contra Wendy. Y si ese video lo ve Wendy, Wendy, no es nada contra ti. Tu reality show no está haciendo lo que se le prometió a la audiencia. Y además hay una pregunta que yo te haría, Jesús, ¿es lo que el público quisiera ver de Wendy? O sea, ¿el público quiere ver eso? No, porque la conocimos Wendy la perdida, no Wendy la diva. Ajá. O sea, entiendo que la vida le cambió, eso me queda muy claro. Que las cosas... Pero acaso tiene que cambiar ella, ya convertirse en otra Wendy, en otra persona. Es que es otra persona, no es la de la casa de los famosos. No es, perdón, no es. No es porque aquí la ves agotada, la ves aerofresca, la ves aeroauténtica. O sea, la entrevista a Mauricio Garza, en lo de la quién, en lo de la cuando está posando para quién, las partes que ponen, las frases que dicen... Completamente armado, hasta la fiesta, ella ni siquiera sabía quiénes iban a ir. Ajá. Qué vestidos iba, pues no sabía nada. Quien está realizando esa... Cero autenticidad. Pero también hay algo, te voy a decir. Lo que sucede también es que en México no sabemos hacer reality shows de seguimiento. Ah, mira, nos acaban de decir por aquí. Este tipo de formatos son muy gringos. No, pues sí. Y se hacen muy bien en Estados Unidos, pero en México como que no sabemos, ¿no? La casa de los famosos funciona porque no tienen que editar nada, ¿no? La mandan así las 24 horas. Yo en VIX, vi hace meses dos capítulos también porque no me enganchó, la de los perros. La de la que ama a los perros y todo. Ese era un reality de seguimiento muy mal hecho también porque no se logró. La loca de los perros o algo así. Ándale. Y yo a los dos capítulos me fui. Ahora, tengo una noticia muy padre. Eso sí te va a gustar. Ya existe la veladora de Wendy Guevara. Vamos, padre. Ya se vende. Ya se vende a través de Tinder, ¿ok? El templo de las perdidas. Y está la veladora, la podemos ver. Ya le puedes rezar. Sí, ya le puedes rezar. Mira, tienes que descargar la aplicación, obtener un registro y hacer mash en Tinder con Santa Wendy. Ah, ok, no es como que tú tienes tu tarjetita de... Está complicado, ¿eh? Sí, haces match. Haces match con Santa Wendy, ¿no? Eso deben de hacer los devotos para que le reces. Ah, mira, pues estaría bien poner una veladorcita y tenemos tantas ahí atrás. Mira, ahora para Halloween. Ahora solo está limitado a 800 velas por día. Solo se va a dar acceso, obviamente, a mayores de 18 años. ¿Ok? Y se va a realizar de hoy, no, de ayer, miércoles, hasta el domingo. Pero, ¿y para qué es la veladora? ¿Te concede serla, güey? Sí, pues para que... Así como la de Belinda, para los enculados. Ajá. ¿Y esto para los qué es? ¿Eh? Pues para los perdidos. Para los perdidos. Para los perdidos. Para que te encuentres. Para que te encuentres. La veladora de las perdidas. Ay, no, yo le rezo al ánima del basurero y encuentro yo mismo más rápido. ¿A poco? ¿Y esa ánima cuál es? Es la de las cosas perdidas. ¡Oh! O sea, quien, por ejemplo, ha perdido su dignidad, le reza al alma del... ¿Qué? Al ánima del basurero. Al ánima del basurero. O sea, era muy feo eso. Pero eso suena muy feo. Vale, pero vieras cómo encontraba las cosas rápidas. Muy rapidito. Pero suena muy difícil. Me vale. El ánima del basurero le vas a rezar. Es más efectiva que la de tu Wendy o tu beba. Ah, mira. Mira, dice Felipe Rubio, el verdadero reality de Wendy son sus en vivos de todos los... Coincido contigo, Felipe, coincido contigo. Yo he visto algunos de sus en vivos ahora que ya salió y eso es más realidad. Lo que estamos viendo en VIX es una cosa que no nos representa a Wendy Guevara. No la está representando y se supone que un reality te tiene que representar. Yo me acuerdo el de Jenny, aun cuando eran cosas armadas, era la esencia de Jenny. Porque la idea es decir unas barbaridades, unas cosas de que, ay, no, ya voy a ir a blanquearme no sé qué, que ya voy a ir a hacer no sé qué. O sea, de verdad, era un reality muy bien hecho de Jenny Rivera. El de Jenny estaba maravilloso, el de Jenny. Pues, I Love Jenny se llamaba. Oye, que el otro día me acordé también que Gloria Trevi tuvo su reality también de seguimiento. ¿En dónde? Y lo acaban de revivir en Telemundo, pero en lo gringo. Es que son de NBC, ¿no? Ajá. En NBC. Yo me acuerdo haber visto esos capítulos, pero ahora revivieron. ¿Cuándo salió de la cárcel o cuándo? Sí, hace como seis años. Ah, ok. Pero lo revivieron por un acto de violencia que tuvo su marido ahí frente a las cámaras. Ella está platicando con él cenando, no le pone atención por ver el celular y agarra el celular y lo avienta al mar. Y eso es violencia. Antes que Bad Bunny. Y eso es violencia. ¿Quién lo aventó, él o ella? Él. Ah, ok. O sea, él le quita el celular a Gloria Trevi y lo avienta al mar. Entonces la gente dice, es violencia por parte de Armando. Lo están reviviendo en TikTok. Que hace seis años no era tan violento, no era, ah, el esporte enojado. En el 2015. Ah, bueno. Hace ocho años fue ese reality show y se está reviviendo esa parte. Ajá. Ajá. Eso es lo que de alguna manera está faltando en este reality. Como esos momentitos de intriga, de no. Y que como espectador digas, oh, ¿qué está pasando? Bueno, pues hay que comprar la veladora de la Wendy. Ay, no creo que alcancemos, son 800 por día. Ay, no, pues yo no duermo. ¿Y yo ni Tinder tengo? Ah, en el Tinder. Tinder. Tienes que tener Tinder y tienes que hacer mash. No mash con alguien. Ajá. No vayan a pensar ahí que yo ando de calenturiento en el Tinder buscando a quién sabe quién. Por la veladora de la weña. No, yo no ando buscando a nadie. Sí. Sí.